Los hermanos Vibriesca empezaron a darse a conocer exactamente el primero de diciembre del 2000, cuando Fox tomó posición. Nadie los conocía, nadie los conocía. Yo te lo puedo asegurar, ni mismo Fox los conocía. Yo no los conocía que andaba cerca de con Fox, incluso con la misma Marta. Marta nunca los traía con ellos. Entonces, obviamente, a partir de ese momento, empujados por Marta, sus hijos empezaron a aparecer en todos los escenarios. Llámale de reuniones, ya después se sabía que empezaban a involucrarse en negocios. Pero yo creo que lo más importante en esto, y por lo que se lee en los periódicos, por los medios, siempre se hace la referencia a los hermanos Vibriesca. Yo creo que el análisis responsable, inteligente, que se tiene que hacer y que se tiene que investigar, es que efectivamente los principales responsables son los hermanos Vibriesca, que son los beneficiarios. Pero creo que para poder armar todo ese tinglado de corrupción, pues no son ellos solos. O sea, obviamente, alguien que operaba en Los Pinos, lo cual Marta tiene mucho que ver en eso, ha ligado a su hermano Jorge, porque ahí era donde estaba todo el grupo metido, incluso algunos de los hermanos de Vicente. Y obviamente los funcionarios, llámale Pemex, llámale Vivienda, llámale Banco de Ipab, allí había los funcionarios que de alguna manera recibían la instrucción de hacerle los negocios a los hermanos Vibriesca. Yo creo que esa es la responsabilidad principal que tiene el gobierno, de investigar todo en forma completa, porque es un tinglado, nadie, y menos los hermanos Vibriesca, menos ellos. Digo, que ellos digan, ellos hicieron este negocio porque ya tenían contacto, ya habían estado metidos en la política, ya tenían... para nada, para nada. Como podrías decir de otros eventos de corrupción con otras gentes. En este caso, si estoy planteando yo bien las cosas, no son ellos nada más, es toda una estructura que operó para que ellos pudieran hacer los negocios que hicieron. Llámale Scenografía, llámale lo de Vivienda, y muchos más. Yo creo que nos quedamos cortos. A ver, para ser más precisos, ¿tú consideras que Marta Zagún está detrás de todo esto, que es la principal beneficiaria? Sí, pues digo yo, pero por supuesto, no lo digo yo, no porque lo diga yo, porque ahí hubo no sé cuántas comisiones que investigaron hasta a los hermanos Vibriesca y a Marta. Claro, claro. Pero por supuesto. Ella operó para esos contratos. O sea, ¿cómo crees tú que unos centenados, llámanle así, del presidente o hijos de Marta, sin conocerlos, sin estar metidos en la política, ellos de repente iban a empezar a armar y hacer negocios a diestra y siniestra, como es la evidencia que hay por todos lados. Los documentos están en las diferentes dependencias del gobierno federal. Eso es un hecho. Y nadie se explica cómo pudieron haber conseguido tales contratos tan grandes. Ahí están, ahí están. O sea, las cosas se operaron. Ahí está Ramón Muñoz. Ramón Muñoz, el operador, el que se sentía el coordinador del gabinete, ahí al lado de Fox. Ahora, por lo que me dices, tal vez Fox no los conocía, seguramente los conocía. Yo hasta Fox era una gente muy especial en sus relaciones familiares y personales de pareja. Hasta donde yo tuve conocimiento, hasta donde yo sabía y hasta donde yo me involucré, porque Marta, por andar cerca de Fox, normalmente interactuaba mucho conmigo. O sea, nunca aparecieron ellos. Se sabía que tenía hijos, se sabía... ¿Tú nunca los conociste, nunca trataste con ellos? Nadie, nadie los conocía. Nunca, yo, es más, yo nunca, ni siquiera traté con ellos. ¿Cuándo viene tu rompimiento ya pleno con, antes de que tome la presidencia? ¿Con quién? Con Vicente. No, 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 no. No, no, por favor, si no, si no, digo, perdone, suena medio difícil. No, Fox no hubiera llegado a la presidencia, no lo digo yo, lo dice la gente. O sea, el rompimiento con Fox viene precisamente aquella persecución que se hizo en contra de amigos de Fox, en contra mía, de mi familia y de otras gentes, que yo tuve que salir a dar la cara a la gente, porque los embates, el desprestigio, el quererme quemar en la hoguera, venía del mismo, en buena parte venía del PAN y del mismo gobierno. De algunas gentes del PAN, no del PAN, pero el PAN es un partido, ¿sí? Sí, y del gobierno. Entonces yo me juntaba con Fox prácticamente una vez a la semana en la cabaña, en su casa, en la cabaña, para decirle, oye, Fox, paren esto de amigos de Fox, párenlo, porque esto va a causar muchos problemas. Y Fox decía que sí, pero que no saliera yo a los medios y que no sé qué. Pero estoy hablando de eso ya, 2003, todo a fines de 2003, hasta 2004, yo tenía esas reuniones con Fox para poder detener todo el problemón que traíamos con amigos de Fox. Entonces tú ya viste el crecimiento de este dúo de hermanos, de estos dos hermanos, ¿no? Eso yo lo viví en Los Pinos. Eso, eso, pues sí. ¿Qué se hablaba? ¿Qué se hablaba en estos dos de los hermanos, en los corrillos? Se hablaba de todo, de todos los negocios que andaban haciendo, de lo que pedían, se comentaba, desde ese punto de vista, de todo lo que se hace, que se sentaban aquí en un hotel, el W, por aquí normalmente ellos usaban mucho, y por lo que decían, se sentaban, pedían el 20%, una botella de coñac, que pedía el Manuel, creo que Manuel, Manuel era el que lo pedía, y un 20% por cualquier negocio que se quisiera hacer con el gobierno. O sea, en eso hubo información, hubo comentarios, y hechos reales. Digo, ahí está, digo, o sea, Marta y ellos, ¿no? Su nivel económico era, yo quiero suponer, por lo que se decía, andaba medio bajo, medio, medio, medio bajo, una cosa así. Muchas gracias, Lito. Al contrario, al contrario. Realmente.